Los vecinos del barrio Santana, al norte de la ciudad, reclaman de un particular la devolución de su salón comunal o el pago de arriendo por este inmueble en el que funciona un comedor para adultos mayores. A pesar de los reclamos hechos por la Junta de Acción Comunal, no se ha logrado una solución a esta problemática. Este salón está aquí porque la comunidad aportó un granito de arena. Hubo marcha de ladrillos, hubo azares y todo para que ella no se vaya a quedar con esto. Nosotros estábamos sometidos, se hizo una asamblea donde la comunidad dijo que la señora debía pagar sus arriendos como todos los que han habitado ahí han pagado sus arriendos porque este es el ingreso de la Junta. La Junta de Acción Comunal con la autorización en asamblea con la comunidad, la Junta ha hecho el procedimiento de hacer el diálogo con la señora que tampoco, yo no le sé el nombre a la señora, pero ella llegó ahí a posicionarse del local. Ese es el salón comunal. La Junta ya ha hecho unos trámites, ya ha hecho, se consiguió un abogado, ya se ha conciliado con una juez, pero no se ha llegado a ningún acuerdo con la señora. Según los vecinos, la anterior Junta entregó este salón a una fundación y desde entonces la Junta no recibe ingreso alguno ni dispone del inmueble. La verdad que este patrimonio fue construido por esfuerzo de la comunidad, se hicieron nuestros antiguos vivientes acá, unos están vivos, otros ya han fallecido, pero nos dejaron este, como dice uno en el cuento, este legado. Este salón lo tiene, tiene cinco años de tenerlo y hasta cinco años tiene el salón de ella habitar ahí, con tener este restaurante de los abuelos, pero que no paga riendo. Enlace Noticias buscó el contacto con la responsable de esta fundación, quien no se encontraba en el lugar, como tampoco respondió a las llamadas que el equipo periodístico hizo a los números telefónicos de la fundación que aparecen en el local.